Hoy te digo te quiero Tal vez mañana ya no puedo Hoy te digo te amo Tal vez mañana ya no te veo Hoy te pido perdón Por muchas veces fallado Quiero decir la verdad Tú eres mi felicidad Quiero decir la verdad Tú eres mi felicidad Hoy te digo te amo Mañana tal vez ya no te veo Hoy te pido perdón Por muchas veces fallado Quiero que sepa la gente Tú eres mi felicidad Quiero que sepa la gente El que te quiere soy yo Quiero que sepa la gente Tú eres mi felicidad Quiero que sepa la gente El que te quiere soy yo Quiero que sepa la gente Tú eres mi felicidad Quiero que sepa la gente El que te quiere soy yo Quiero que sepa la gente Tú eres mi felicidad